Te cuento, estamos acá por San Vicente, estamos con el tráiler de la alegría como siempre te cuento Este es el tráiler, el famoso tráiler de la alegría que lleva y trae los premios por toda la provincia Ahora vos estás viendo el auto que adjudicó Jorge Maso, como verás, lo más importante es que adjudicó con solamente una cuotita más Una cuota nomás Sí, una cuota, pero él, para que no se confundan la gente, él es de apóstoles Hoy estamos con una XR 150 para entregar a Nicolás Yul, que con 23 cuotas adjudicó y no paga más Pero la dejaron lejos a la moto, entonces bueno, te estoy mostrando el auto que vieron a acompañarnos Ah, está muy bien, está muy bien Entonces bueno, lo importante es que esta persona que adjudicó con una sola cuota el auto, una persona con mucha suerte además Esa mañana vamos a darle el auto, nosotros seguimos de caravana acá por la provincia Vamos a ir a Oberá a la tarde, que tenemos una entrega de un Onish Choy Plus a la señora Elsa Vodka, que con 19 cuotitas adjudicó Así que estamos hoy todo el día de paseo, nos vamos, almorzamos con nuestra adjudicada de San Vicente Después nos vamos para Oberá, a cenar con nuestra adjudicada de Oberá Y después nos vamos mañana para Apóstoles, que tenemos un valor nominal y este cero kilómetro para entregar Perfecto, entonces van a darle una linda recorrida Exacto, ahí está el Onix de la señora Elsa Vodka, que con 19 cuotitas hoy va a tener el Onix en la puerta de su casa Excelente, excelente, además eso es lo bueno Jessica, no solo a adjudicarse, sino que se lo lleva hasta la casa, el vehículo Hasta la casa, sí, a él le vamos a llevar su fríatrono que te estaba mostrando atrás mío Él es el dueño, vamos a ver cómo lo toma, vamos a ver si llora o no llora Exactamente, ese es el auto de Jorge Maso Así que bueno, vamos a estar llevándole la noticia, vamos a estar llevándole el auto A ver qué siente, si se emociona, si no se emociona Barbosa Eugenio Maciel es de Azara, que también vamos a hacer mañana la adjudicación de él Que adjudicó 2 millones con 30 cuotas Y como ustedes saben, una cuota 100% fija no paga más Perfecto Este que te estoy contando, Schultz Nicolás, que adjudicó su moto 0 kilómetro con 23 cuotas acá en San Vicente Y bueno, hoy ya tenemos la moto, yo te mando un videíto Porque me dejaron lejos la moto como para que yo te muestre ahora Pero te mando un videíto donde pueden ver la moto del señor Schultz Y pueden, bueno, vivir con nosotros la experiencia Perfecto, Jessica, qué bueno esto entonces de que puedan estar compartiendo y llegando ahí al lugar Y con la gente, vos decías, emocionarse, sin duda que lo van a hacer Por supuesto, la verdad que acá mucha repercusión Estuvimos ya haciendo recorridas por todas las calles de San Vicente Muy linda recibida, digamos, de la gente de San Vicente Así que esperamos mucho más de acá Y bueno, lo más importante es que se comuniquen con nosotros Que nos encuentren, conmigo pueden encontrarme en el 376-453-7680 O jessy.esco en cualquiera de mis redes sociales Perfecto, Jessica Así voy a pasear más por la ciudad, viste, porque así hacemos más viajes No, no, claro, además eso ahí estamos viendo el Instagram que decías Bueno, las redes sociales, el teléfono para comunicarse con vos Como asesora de ventas o con la gente de Esco en definitiva Y lo que decías, más allá de entregarle el premio De compartir con la gente La posibilidad de recorrer un poquito algunos lugares de la provincia Por supuesto, por supuesto, por supuesto Bueno Mauro, un gusto volver a hablar con vos No es que te quieran cortar, digamos, pero ya me están apurando Porque tenemos que ir a la moto Yo te voy a mandar un videíto ahora No sé si llegamos para antes de que termine el canal, digamos Pero vamos a ver Si no, que mandan a las redes sociales y que se enteren de todas las novedades Jessica, te mandamos un abrazo y seguramente los próximos días Ahí con detalle un poco de todo esto que están haciendo Por supuesto, en próximos días estaré allá por el canal Está contando bien todo, cómo fue Y bueno, nada, besos, saludos Y muchas gracias por recibirnos una vez más Ahí estaba, gracias Jessica Un abrazo, ahí estaba Jessica Brouch En estos momentos andan por San Vicente Entregan una moto ahí Después tienen Oberá Después Zona Sur, entre Apóstoles, Azar A distintos lugares Para ir entregando absolutamente todo Vehículos, bueno, adjudicados Bueno, motos, autos La gente de ESCO en definitiva Los amigos de ESCO Haciendo esa posibilidad Como decía ella, es comunicarse Siempre estar ahí en contacto Para ver un poquito cuáles son los planes Y las posibilidades que hay Bueno, en estos momentos Pasándola bien ahí Y sobre todo un saludo grande Para la gente que tiene la fortuna Algunos mostraban, por ejemplo El caso de esta persona Que con una sola cuota Desjudicó un auto a 0 kilómetros Una cuota, no paga más Se lleva el auto Una gran noticia Y bueno, es la posibilidad Que da la gente de ESCO Amigos de la casa Jessica que nos comunicaba Ahí tiene los distintos planes Ustedes tienen que comunicarse Jessica dejaba sus líneas personales Ahí y también, bueno Sus redes sociales En Instagram Para que usted pueda comunicarse Directamente Y le va a ir informando Absolutamente De todas las posibilidades Que hay para disfrutar De los beneficios Que te da la gente de ESCO Y nosotros aprovechamos También, por supuesto Como lo hacemos en cada semana Para contarles un poquito Ella nos enviaba Bueno, ahí veíamos El vedito de la moto Veíamos el auto Los autos van a ser adjudicados Algunas imágenes Y seguramente la próxima semana En los próximos días Estarán ellos con más detalles Demostrándonos un poco más Lo que es la respuesta de la gente Porque esa es la parte buena ¿No? De ver allí Como ella decía La emoción de la gente Cuando le toca recibir el vehículo Imagínense No solamente Se ha adjudicado Bueno, esta persona Mucha suerte ¿No? Una cuota Alguno con 19 cuotas también Que es también mucha suerte Pero el que pagó una cuota Y se lleva el auto Imagínense ¿No? Una cosa Una suerte Mucho tarro Diría alguien En el barrio Decía Bueno, mucha suerte Hay que meterle ¿No? Hay que animarse Hay que meterse Hay que buscar el plan Hay que estar Y buscar la manera La gente de Esco Siempre te busca La vuelta Y la posibilidad Para que puedas adjudicar Y buscar el beneficio mayor Así que ahí está Esco es una posibilidad Está con nosotros Nos acompaña Le mandamos un saludo grande Anda por San Vicente Y anda recorrida Por distintos puntos de la provincia Como nos explicaba Jessica Y seguro Insisto La próxima semana Viviendo un poquito La emoción de la gente Al momento de recibirlo Porque no solamente Lo adjudica Sino que después Te lo llevan hasta Hasta tu casa ¿No? El auto ahí Con el remolque De la felicidad Que lo acercas a tu casa